¡Canta el canciono! ¡Canta el canciono! Quiero cantar, voy a gritar a los cuatro vientos ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Ustedes querían esto! ¡Ustedes están contentos! ¡Estamos contentos! ¡Están emocionados! ¡Estamos emocionados! ¡Usted sabe lo que siento! ¡Esta es... ¡Paris! ¡Ustedes están tenteles! ¡Y eso es ¡Esta es... ¡Esta es... ¡Gracias! 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 ... Señoras y señores, esta parte en la que canten ustedes, ustedes quieren cantar. Hoy canta. Tanta linda gente. ¡Canta, brasil, cuando quiera hoy! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos, gracias Anelita, gracias a Xochos, gracias a José Luis, gracias a Adrián Muterin por hacer esto, una supercampeón, usted sabe lo que es esto, sabe lo que es esto. ¡Feliz! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!